En esta ciudad ahora es tan vacía de ti. Las gotas siguen adornando las calles. Cuando se hubieran decidido acompañarme, esperando también tu partida. Solo queda el asfalto teñido de tu ausencia. Los recovecos de esta ciudad gritándome tu nombre a cada paso. Camino con aire ausente sabiendo que ya no habrá un lugar que no me recuerde a ti. El día se me antoja insostenible con la misión de empezar a olvidarte enredándose sin tregua por mi pecho. Me acaricio las clavículas y tengo la sensación de tener todavía tres dedos sobre mi cuerpo. No sé por qué el día despertaba un destino. Había amanecido con ese color que tiñe todo de la oscura sensación de perderte. Donde ayer había el sol pintando las calles oiré más que a boquines grises empapados. Yo camino sin rumbo al abrigo de un paraguas mientras toda la ciudad llora porque te has tirado. Yo sé que voy a sofrir. Eterna desventura de vivir. Espera de vivir por el lado de tu. Por toda mi vida. Donde ayer Gracias por ver el video.